El príncipe William demuestra que a pesar de sus discusiones, y de la opinión pública no dejará de querer a su hermano, el príncipe Harry, recientemente el príncipe William, junto a su esposa, la princesa Kate Middleton, compartieron por sus redes un video donde mostraban él detrás de escenas de lo que fue la coronación del rey Carlos III, en él también pudimos observar un poco de la residencia de los príncipes de Gales. Al poco tiempo de visualizar el material que compartieron las cuentas oficiales de la realeza, los fanáticos más atentos se fijaron en cada imagen del video, y se dieron cuenta del discreto tributo que el príncipe William le hizo al príncipe Harry y a la princesa Diana, el hijo mayor del rey Carlos quiso hacer un pequeño homenaje a su difunta madre, y a su hermano menor. En la escena se pudo observar a los príncipes de Gales, y su familia preparándose para el evento que estaría esperando la corona británica por mucho tiempo, y fue justo después de que los más observadores pudieron darse cuenta de que había una fotografía en blanco y negro en un piano de cola. La imagen muestra a Lady Di, y a su lado el príncipe William apoyado en su hombro izquierdo y al príncipe Harry del otro lado. La aparición de esta fotografía causó revuelo entre los fanáticos de la realeza por medio de las redes sociales, donde muchos entusiasmados dijeron que el príncipe William dejó claro que a pesar de todo lo que ha pasado con su hermano, aún lo sigue queriendo, mientras que los más pesimistas sólo decían que esa foto estaba allí desde hace mucho, y que no la habían quitado porque aparecía su difunta madre, la princesa Diana.